Vamos a trabajar, nuestra ciudad nos reclama, que en cabrino está el trabajo, que en el cabrino está el cabrino. Ay, oye, Víctor, dile a Rafael y vamos a trabajar. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro semanal para hablar de casos y cosas de condominio aquí en la señal de Globovisión. Tenemos que inventar que una sola vida no hace montaña. Como todos ustedes saben, basta escribir a info arroba mi condominio punto com su caso, su duda, para nosotros movilizarnos e intentar responder, acompañarles en buscar soluciones a los problemas de cada comunidad. Esta semana tenemos un programa muy especial que responde a cinco inquietudes. Que me permito leer a la señora Paula Alfonso, que escribió desde Los Teques, la señora Hildegard desde Por la Mar, Ángel Torres desde Guatire en el estado Miranda, Taimar Velázquez desde Montalbán en el municipio Libertador en Caracas y Cristina Rojas desde el estado de Aragua, desde la comunidad de La Victoria. Los cinco nos hacen llegar preguntas y dudas con respecto a la realización de ese momento culminante para la toma de decisiones en un condominio como lo es la asamblea que está prevista en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y por eso hemos invitado a un experto que, por cierto, esta semana que concluye, dictó un exitosísimo taller y al final nos va a decir cuándo es la siguiente fecha, un taller dedicado al tema de las asambleas. Me refiero al abogado experto en la materia de condominios y además en el derecho inmobiliario, Enrique Herrera Silla. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Elías. Buenos días a tus televidentes. Y bueno, muy complacido de estar aquí en este programa tan exitoso también, exitoso tuyo de tu parte, relacionado con los condominios y muy expectante para responder cualquier tipo de pregunta. Enrique, ¿cuál sería la definición sencilla de lo que es una asamblea de copropietarios? Fíjate, una pregunta interesantísima porque hay que manejar los conceptos. Entender que una asamblea de propietarios es una reforma. No es igual que hagamos una fiesta, que hagamos una asamblea. No es igual que nos reunamos en la piscina o en el salón de fiestas. A que hagamos una asamblea. Y no es igual, entonces, una reunión formal, por ejemplo, de accionistas a una reunión formal de ciudadanos o a una reunión formal de propietarios. Entonces, la primera característica de las asambleas en condominios es que son reuniones de propietarios conformadas por propietarios de los distintos apartamentos locales, sea un edificio o un centro comercial, aunque puedan haber apoderados, que no sean necesariamente propietarios, pero es una reunión formal de propietarios. ¿Y por qué una reunión formal? Para llevarse a cabo esa reunión formal debe haberse también cumplido con un sistema, un régimen, un procedimiento de convocatoria que está establecido en el respectivo documento de condominio y, si no, en la ley de propiedad horizontal. ¿Cómo es ese procedimiento de convocatoria? El más frecuente, Enrique. ¿Qué pasos hay que dar para que una asamblea sea legalmente convocada? Lo primero que tenemos que recordar es que la administración de un edificio en propiedad horizontal tiene tres componentes importantísimos. La comunidad de propietarios a través de sus decisiones, vale decir también a través de las asambleas o de las consultas escritas, la junta de condominio y el administrador. Cada una de esas tres entidades tienen una función que la ley les otorga y que están allí para entonces llevar a cabo esa actividad de administración de los espacios comunes. La figura del administrador en general, o sea, vamos a decir, hay varias posibilidades, pero regularmente quien hace la convocatoria, y esto es lo primero que tenemos que entender, es el administrador del condominio. La junta de condominio también puede hacer caso de urgencia o cuando hace las veces de administrador. Y también, pero no quisiera confundir mucho a las personas, pero quiero decir que si no tenemos administrador, pero tampoco tenemos una junta de condominio, hay una situación allí de emergencia, o inclusive, puede ser administrador, pero no junta de condominio, hay que convocar, el edificio tiene una situación extraordinaria, se están llevando a cabo, primero, asambleas de ciudades en el edificio para que esta asamblea de ciudadanos convoque o sea una entidad convocante a una asamblea para llevar a cabo de conformidad con la ley de propiedad horizontal y con el respectivo documento de condominio, otra vez, la normalización del edificio. Para no confundir, el administrador básicamente es el encargado de la convocatoria, número uno. Número dos, el procedimiento de la convocatoria es el que está establecido en los documentos de condominio. La ley de propiedad horizontal cede el paso al documento de condominio. Si no hay, si el documento de condominio no dice nada, vengan para acá y yo les digo cómo hacerlo. Pero si no es así, yo les pido a las personas que revisen siempre su documento de condominio, hay edificios de esa data que, bueno, por costumbre, las juntas de condominio, inclusive los administradores o las administradoras, han venido haciendo convocatorias de manera errada. Y cuando yo reviso el documento de condominio y veo que no es la manera como ellos han venido haciendo durante los últimos 20 años, me dicen, doctor, pero es que sí siempre lo hemos hecho, pero siempre ha estado mal. Entonces, el documento de condominio establece la forma de llevar acá esa convocatoria, cuál es el quórum que debe haber en la primera reunión. Si no hay quórum en la primera reunión, cómo debe hacerse para una segunda convocatoria y cuál debe ser el quórum que debe haber para esa segunda reunión. Básicamente, esto es lo que engloza el procedimiento de la convocatoria. Es muy sencillo, hay que entender, hay que ceñirse al documento de condominio. Enrique Herrera Silla, abogado experto en derecho condominial, hablando hoy con nosotros acerca de las asambleas. Cada viernes, y anótelo en su agenda, cada viernes usted puede recibir el boletín electrónico Mi Vecindario. Es un boletín gratuito, 5, 7 informaciones de interés para los condominios. Breve, concisa, que nos vinculan al canal en YouTube, que nos vinculan a un audio, que nos vinculan a un texto, para poder profundizar en las respuestas a los casos, a las dudas que todos tengamos. ¿Cómo recibir en tu correo electrónico o vía WhatsApp este boletín? Puedes escribir a info.micondominio.com si quieres recibirlo en tu correo electrónico o escribir un mensaje vía WhatsApp al 0414-237-5007 si quieres recibirlo vía tu teléfono, vía WhatsApp. Hoy estamos hablando de las asambleas en los condominios y lo hacemos con Enrique Herrera Silla, abogado experto en derecho condominial. Enrique, hay ocasiones en que un grupo de copropietarios tienen una inquietud, tienen un malestar, se dirigen a la Junta y la Junta no es receptiva, es más bien reactiva a esa solicitud de realizar una asamblea. Intentan el camino de la empresa administradora y tampoco lo consiguen. ¿Qué derechos tenemos los copropietarios en una situación como esa? Interesante pregunta, Luis, y de todos modos tienen el derecho de que haya la asamblea, si se trata de asuntos que tienen que ver con la administración del condominio y es un asunto interesante o importante, o se trata de la elección de la Junta del Condominio o del administrador. Dependiendo de esas circunstancias, la ley te da a ti una manera de ejercer ese derecho. Por ejemplo, si se trata de asuntos de administración, es decir, no ha habido el lapso de duración de la administradora o de la Junta del Condominio, no estamos ante ese planteamiento, sino hay asuntos importantes de la administración que deben ser tocados en una asamblea. Un tercio del valor de las alícotas, un grupo de propietarios que representen la tercera parte del valor de las alícotas, pueden acudir a un juez y decirle al juez, bueno, tenemos la situación, o inclusive pueden pedírselo y exigírselo previamente, pueden exigírselo a la administradora o a la Junta del Condominio. Miren, nosotros queremos que se lleve a cabo esta asamblea, son un tercio del valor de las alícotas, ustedes están obligados a llevar a cabo esa asamblea. Si no es así, pueden ir también de por vía supletoria a un tribunal a solicitarlo. Aunque expresamente no lo dice así la ley, es un derecho que los tribunales están otorgando de hace muchos años por la aplicación analógica de entonces el derecho también que les da la ley de propiedad horizontal a cualquier propietario. Ahora sí es uno nada más que puede ir a un tribunal y decir, miren, en el caso de que el administrador tenga el lapso vencido o la Junta del Condominio el lapso vencido no se haya convocado para esos dos casos un solo propietario, por supuesto la Junta del Condominio cuando hace las veces de administradora, estamos hablando si el administrador, la administradora tiene el periodo de dos veces, un solo propietario puede ir al tribunal y puede pedir que convoque a la asamblea y que el juez inclusive designe al administrador. Son las dos vías que hay, repito, cuando se trata de asuntos importantes del administrador y digo de la administración y digo importantes porque yo no le puedo pedir al administrador, imagínate que cada propietario le pidiera a la administradora que convoque a una asamblea porque tiene un problema con un vecino. Por eso es que la ley dice que para esos casos que no tienen que ver con el nombramiento del administrador, se requiere de un número de propietarios que representen un tercio del valor de la ley. Cuando es por la falta de la designación oportuna del administrador, un solo propietario puede ir al juez y decir señor, esta gente no ha convocado para esta obligación, yo quiero que se designe el administrador, bueno, por favor, entonces ahí el juez activa el procedimiento, se convoca a la asamblea y el juez designa el administrador, preferentemente la persona de uno de los propietarios y si nadie quiere, pues entonces el juez designa, puede ser inclusive hasta una empresa o un tercero como administrador del compañero. Enrique, un elemento medular para buenos resultados en una asamblea es la elaboración de la agenda. ¿Quién debe elaborar la agenda? ¿Cómo se construye esa agenda? Y por supuesto, ahí siempre aparece el polémico tema de los puntos varios. La agenda es una de importancia. Acuérdate que lo que dije al inicio, la administración es conformada por los propietarios, la Junta del Condominio y la Administradora. Se supone que la Junta del Condominio es quien debe de llevar esa tutela, lo importante que hay en el condominio conjuntamente con la Administradora y también con los propietarios. Tiene que haber ese seguimiento y esa búsqueda de cuáles son los problemas que hay. Bueno, esos serán los que deben tocarse en la asamblea. Si se trata de una asamblea ordinaria, obviamente, la designación de la Junta del Condominio, del administrador, la presentación de cuentas, entre otras cosas. Y si es una extraordinaria, lo dirá la dinámica del edificio, pero no pueden ser asuntos caprichosos, tienen que ser asuntos de relevancia. Y ese temario tiene que ser el reflejo de las necesidades de toda la comunidad. Tampoco puede ser un asunto caprichoso de un miembro de Junta del Condominio. Tienen que ser asuntos verdaderamente importantes. Y con relación a los puntos varios, pues para el que tú veas, Elías, que hay una... en los años 70 había muchas administradoras, y al comienzo de los 80, que colocaban puntos varios, lo tenían siempre como una norma. Sí. En el vocatorio. Luego, recientemente, de 10 años para acá, salió la tesis de que puntos varios no debía colocarse porque ahí no podría aprobarse absolutamente nada. Y en cierto modo tienen razón. Y eliminaron la colocación de puntos varios al final de la asamblea. Yo, yo, Enrique Herrera, soy proclive a que se coloque puntos varios, dependiendo por el resto del tipo de asamblea. Y te voy a explicar por qué, Elías. Porque si bien en ese numeral, en ese tema, en ese punto, tú no puedes aprobar nada, es una gran oportunidad para que se lleve acá, al final de la asamblea, los que quieran quedarse, algún tipo de debate sano, algún tipo de información sana, que no rompa con los puntos anteriores. Yo recomiendo siempre dar esa válvula de escape, como una cerradura allí, como una puerta de emergencia que puede haber en las asambleas, luego de que tú hayas tocado el temario y para que no se distraiga la asamblea en los puntos que pudieran ser importantes, pero que rompen con el orden del día. Así que siempre les digo a las personas que asesoran, las administradoras, un caja de condominio vecino, señores, coloquen puntos varios, por supuesto. Tú allí en ese punto varios no me puedes aprobar, ya lo dijimos. Claro, claro. Un tema en especial, una cuota, etcétera. Pero hermano, vamos a hablar, chicos, del problema que hay entre Elías y Enrique, un problema vecinal que hay allí. Vamos a buscar la manera de conseguirlo. O vamos a tocar otro tema importante de la administración que no haya sido tocado en los puntos anteriores, etcétera. Yo recomiendo, no siempre, pero ahí está la habilidad también y el ojo visor de una buena administradora y una buena junta de condominios. Si hay, por ejemplo, un problemita vecino que pudiera tocarse allí y resolverse, aprovechar esa oportunidad con la colocación de Pueblo de Parque. Un espacio para escuchar a la comunidad. Enrique, con tu experiencia, con los talleres que estás dictando, con las preguntas que recibes, ¿cuáles serían los tres consejos que compartirías para la realización de una asamblea exitosa en una comunidad? Número uno, hacer caso al documento de condominio para el procedimiento de convocatoria básico. Número dos, tener una lista de asistencia que debe ser firmada por todas las personas que quieran formar parte de la asamblea. Y hicimos el concepto inicial de la asamblea, dijimos que era una reunión formal. La formalidad pasa por el cumplimiento de ciertos requisitos. Tú tienes que tener constancia. Y además, yo recomiendo que esa lista pueda decir que aquel propietario que se deje de la asamblea la abandone antes de la firma, se considerará como asistente con la constancia de esa lista de asistencia. Eso es muy importante. Luego, tener el libro de actas bien allí preparado, tener un bolígrafo, algo tan sencillo como un bolígrafo con tinta, una persona que sepa escribir correctamente y de manera rápida, tratar siempre de ser un orador, un director de debates con cierto liderazgo dentro de la comunidad, que no sea un dictador, que no sea un avalador, pero sí que sea una persona que tenga cierto liderazgo, que se respete en el orden del día, que se haga como una especie de protocolo inicial diciendo que la intervención va a tener, por ejemplo, una duración de tres minutos con un derecho de arresto y catalán de tres minutos. Esto es básico. Y no hacerle caso a los saboteadores, porque hay gente que va a sabotear de manera deliberada. Bueno, no dejarle, quitarle sin discutir con la persona, por ejemplo, tomarle la palabra a otra persona, dejarlo un poquito allí que van dando los ánimos y en todo caso, si no, llamarlo aparte y llamarle un poquito la atención. Son reglas básicas para que la Asamblea pueda tener éxito, Elie. Enrique, muy agradecidos contigo porque hayas compartido con nosotros tus conocimientos. Sé que tuviste un taller muy exitoso esta semana que concluye. ¿Tienes una nueva fecha, Enrique, de un taller específico sobre la realización de asambleas? Mira, fíjate que hubo una serie de preguntantes en las preguntas que tuve casi hasta el día siguiente contestándolas, que dijimos, bueno, vamos a hacer otro foro, lo tenemos previsto para el próximo 24, si quiere la Virgen, el próximo 24 de marzo. Oportunamente irá saliendo por las redes. Y yo sé que siempre también contamos con el apoyo de MiCondominio.com, tu apoyo. Claro que sí. Para ese tipo de proporciones. Claro que sí, Enrique. Y además será una razón para que vuelvas a estar con nosotros porque hay muchos aspectos sobre la realización de una asamblea en un condominio de apartamentos y también podríamos hablar de las asambleas en conjuntos residenciales de casas. Muchas gracias, Enrique Herrera Silla. Desde Barquisimeto, la capital del estado Lara, una angustia de un grupo de vecinos. Ellos están en un conjunto, en un gran conjunto residencial, son varias torres. Es un solo documento de condominio, es una sola junta de condominio que está prevista allí. Y su pregunta es, Elías, ¿cómo hacemos si queremos que cada torre, que cada edificio, asuma algunos de los asuntos inherentes a ellos, su propia planta eléctrica o el mantenimiento del ascensor, una gran reparación? Hay diferentes puntos de vista entre las juntas de condominio de los diferentes edificios. No quieren abandonar la visión de conjunto, pero quisieran tener un poquito más de autonomía en la administración de lo que son sus áreas comunes. La respuesta está en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal que me permito leer para ustedes. Lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos será resuelto por todos los copropietarios. Y en el segundo párrafo nos dice, Lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a algunos apartamentos será resuelto por los propietarios de estos. A falta de disposición en el documento de condominio se aplicará lo dispuesto en los dos artículos siguientes. ¿Cuáles son los dos artículos siguientes? El 23 y el 24, carta consulta y asamblea de copropietarios. Espero que ese dato sea útil para los vecinos de allá, de Barquisimeto. Desde hace varios años en el edificio en el que vivo, en Residencia del Carmen, tenemos un acuerdo con la gente de Multirrecicla. Ellos colocaron unos contenedores, nosotros los vecinos llevamos allí botellas, latas, vidrios, diferentes materiales. No los tenemos que llevar clasificados, los depositamos allí y nos ahorramos una considerable cantidad de dinero en las célebres bolsas negras de basura. Hoy tenemos con nosotros al líder de ese proyecto, a Edgar Grossman. Edgar, bienvenido, bienvenido, para hablar de casos y cosas de condominios. ¿Qué le propone Multirrecicla a las comunidades en el área metropolitana de Caracas? Multirrecicla como empresa le propone a los diferentes condominios en el área metropolitana de Caracas y en partes del territorio nacional, al igual que diferentes comunidades, a que impulsen el proyecto de reciclaje. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, comprometiéndose a separar los residuos en origen cada vez que estos se generen. De esta forma no contaminamos, de esta forma garantizamos que ese residuo que es separado por nosotros en el hogar pueda ir a disposición final para la elaboración de un nuevo producto. Con esto garantizamos un mejor ambiente, un mejor país. Actívate y recicla y impulsa el proyecto de reciclaje. ¿Qué resultados puede tener, Edgar, un condominio que atienda a este llamado, a esta propuesta de ustedes? La aceptación de los condominios ha tenido una respuesta favorable del proyecto de reciclaje. Realmente, las bondades que brinda la recuperación de residuos a través de multirecicla han sido de impacto. Han disminuido el volumen sustancial de los desechos de la basura. Han ahorrado bolsas plásticas a montón en el sentido de que con esta separación en origen hace que este volumen de basura sea menor. A su vez, el área de la fachada de cada uno de los condominios o comunidades se ve mejorada por esa diferenciación en la separación de los residuos. La respuesta ha sido muy favorable de cada uno de los condominios y cada una de las comunidades porque han logrado embellecer el ambiente de su comunidad. Es impresionante la cantidad de comprometidos que hemos encontrado nosotros como multirecicla aquí en Venezuela donde cada vecino ha realmente separado o separa estos residuos de los desechos de la basura logrando de repente crear mayor conciencia de educación a nuestro proyecto y a la cultura de reciclaje. Desde este próximo lunes en radiocomunidad.com usted va a poder escuchar de 8 a 10 de la mañana el programa micondominio.com en la radio pasa a dos horas de duración y desde ese mismo lunes de 10 a 12 de la medianoche programa sobre propiedad horizontal y convivencia en condominios de toda Iberoamérica. Eso significa que micondominio.com en alianza con radiocomunidad.com la convierte en la radio de los condominios. Agradecido con Edgar Grossman por haber estado presente hoy en micondominio.com Un gusto haber compartido con ustedes la próxima semana comenzando el tercer mes de este año 2021 para hablar de casos y cosas de condominio.